Voy a terminar esto solo, Steel. No hay tiempo. El muy cabrón mató a mi perra. Intentó convencerme de que yo no era humano. El trabajo no consiste en vengarse, McCoy. Si es el dinero lo que te preocupa, puedes quedártelo. Pero esto voy a hacerlo solo. Eres un testarudo, hijo de puta. Vale, te doy dos minutos. Eso es todo. Te estaba esperando. Por Dios, flaco. Casi te vuelo la cabeza. Adelante. Y de camino me haces un favor. ¿Has acabado con ellos? Creo que te van a ascender. Y eso sin contar con las primas por retiro. Mientras consiga veinte horas más de sueño... Me voy a casa, Steel. He acabado aquí. Eh, flaco. ¿Qué? ¿Has pensado en tener un compañero? Pensé que solo trabajaba sola. Siempre hay una primera vez. Me lo pensaré. Creo que soy mejor compañía que un perro. Whole día. Quieta. Quiero commentaires. Seguienteей partner.